Sergio García está en su salsa en el Real Club de Golf de Valderrama. El castellonense presentó ayer sus credenciales a la victoria en el arranque de la Andalucía Master... ...que se celebra en el mítico Club de San Roque. El portador de la chaqueta verde de Augusta firmó una brillante ronda con 66 golpes, 5 bajo par... ...y se aupó la cabeza del torneo con Josh Lutten, un holandés que ya coqueteó con la gloria... ...en el último Open de España, disputado en el recorrido sanroqueño. John Ram, el otro gran reclamo de la Armada Española, no tuvo su día... ...y acabó superado por el campo con un más 3, el mismo registro que rubricó el guadiareño Álvaro Quirós. Con el respeto de los cielos, la lluvia apenas dejó unas gotas a primera hora de la madrugada... ...el Andalucía Valderrama Master dio comienzo a la competición con una primera vuelta más bien benévola. El viento tampoco hizo acto de presencia, al menos hasta casi el final de la tarde... ...y el aguacaídas, sobre todo el miércoles, dejó la hierba blanda y más asequible para los jugadores. Hasta 26 bajaron el par y otros 12 mantuvieron el puso en un escenario siempre temido. Robert Rock y Sergio García arrancaron como un tiro en el turno de la mañana... ...y a ellos se les unió Josh Lutten, en una segunda parte de vuelta enorme. El inglés perdió algo de fuelle y se cayó al final de un liderato que García tuvo en sus manos en el hoyo 9... ...salió por el 10, con un pad corto que se escapó por centímetros. En cualquier caso, el anfitrión de la Fundación, Sergio García, volvió a dejar claro que nunca viene de paseo a Soto Grande... ...y mucho menos en el año que luce por primera vez la flamante chaqueta verde. Pablo Larrazábal también está en la lanzadera. El barcelonés fue uno de los últimos en confirmar su inscripción... ...pero cuajó una ronda muy sobria para ponerse a un golpe de los líderes.